Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y ahora pues se toca el momento de don Roberto Centeno, Alex Centenator, que ya está aquí con todos nosotros. Buenas, don Roberto, ¿cómo está usted? Pues bueno, más o menos me mantengo, no tan bien como usted, pero en fin. Yo sé que usted ha tenido unos ligeros problemas de colesterol, pero los ha solucionado. Sí señor, con el Divecol Forte te baja un porcentaje suficiente para que con una dieta razonable mantengas el colesterol por debajo de 200, que es lo que tienes que hacer. Exactamente, para que lo tengan en línea, amigos. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, como hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natura es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extrato de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monocalina K, procedentes de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, Divecol Forte de Mundo Natura, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas. Llamen ya al 91446-0000 o vayan a parafarmaciamundonatura.es para estar en plena salud. Y vamos a continuar, amigos, presentando a nuestro otro invitado, que es don Fernando Martínez de Dalmao. Don Fernando. Muy buenas. A usted se le ve muy bien también, le puede tomarse su... Vivecol Forte. ...diaria de Vivecol Forte. Bueno, y además es que también procuro mantener una buena alimentación y hacer deporte. Fundamental hacer deporte, en la medida que cada uno pueda, con la edad que tenga. Exactamente, porque sabemos que nuestro querido Fernando, amigos, es un auténtico atleta y hace muchísimo deporte. Eso es lo que hace estar en perfecta forma. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar. Pero primero, antes de continuar, quiero dejarle a don Roberto Centeno que cuente una exclusiva. Tiene un minuto y medio, don Roberto, para contarnos lo que nos acaba de contar. Esa reunión secreta entre una narcoterrorista, se puede decir, casi, y el ministro de Fomento. La vicepresidenta de Venezuela, considerada por la Unión Europea como una narco, como una narco-criminal, tiene prohibida la entrada en el territorio Schengen. Y España forma parte del territorio Schengen. Bueno, en la madrugada del lunes, esta señora, en un avión privado, aterrizó en Barajas. Y, oh maravilla, en vez de detenerla, la policía española, que es lo que tendría que haber hecho, este golpista y traidor de Sánchez, envió a su hombre de confianza, Ábalos, al aeropuerto de Barajas, donde ella estaba en el avión, subió al avión y le estuvo rendiendo pleitesía a esta criminal durante hora y media. ¿Qué les parece a ustedes este señor, este miserable presidente de gobierno que quiere destruir esta nación y que no quiere recibir a Guaidó? Y reciben con alfombra roja a una criminal que tiene prohibida la entrada en territorio Schengen. Pues ahí queda, amigos, la exclusiva de don Roberto Centeno, que si no lo cuenta, está ya. Si no lo cuenta, está ya. Vamos a continuar, amigos, porque tenemos que hablar de esa noticia donde dice que Pedro Sánchez y sus socios pueden cambiar las condiciones de un referéndum sin el permiso del Partido Popular. Al parecer, amigos, aunque las distintas modalidades de referéndum están recogidas en la Constitución y el gobierno no tiene en ningún caso los apoyos parlamentarios para introducir nuevos tipos de consultas, sin contar con la derecha, es una ley orgánica la que regula las condiciones y el procedimiento con los que se deben llevar a cabo este tipo de votaciones populares. Y hay que recordar que una ley orgánica se puede cambiar con la mayoría absoluta, con los 176 en votos. Entonces, si el Partido Socialista tiene los votos del Partido Socialista, de Podemos, de Bildu y de la Esquerra Republicana, podría cambiar la ley orgánica que, bueno, de alguna forma regula los referéndum. Bueno, realmente son dos formas las que tiene. Pues una, evidentemente, como bien lo hemos visto, por mayoría, los 176, más todo el gobierno socialcomunista y aliados que tienen, estos 176 votos que tienen en el Parlamento, y por otra, lo que viene siendo habitual en él, que es gobernar por decreto ley. Esto ya lo hemos estado viendo con la profanación del Valle de los Caídos y saltándose absolutamente la ley. Este señor se cree que, bueno, que ha venido aquí a quedarse, a saltarse la ley, a cambiar las cosas, a incluso a decirnos al resto de los españoles que él es el que tiene razón, y no las leyes que existen en nuestra nación, incluso lo que se venía llevando a cabo habitualmente, que eran que los dos partidos mayoritarios consensuaran los grandes temas de Estado. Y en este momento lo que nos encontramos es una dictadura social separatista comunista, que lo único que está haciendo es vulnerando y saltándose la ley. Yo vuelvo a repetir que echo de menos el poder que alguno de los partidos políticos que nos pueda, o algún político que nos pueda ver, tenga el atrevimiento de a este señor denunciarlo por prevaricación. Don Roberto. Bueno, la verdad es que tenemos un gobierno que está dando claramente un golpe de Estado. No es solamente que gobiernen por decreto ley, es que el propio Sánchez ya ha dicho que para él es mucho más importante la política que la ley. Y por lo tanto está dispuesto, es decir, que está dispuesto a saltarse la ley y la Constitución cuando haga falta. Fíjense ustedes qué barbaridad, no hay ningún Estado de Derecho en que el presidente, el jefe de gobierno de Estado de Derecho durara cinco minutos si decía esta barbaridad. Pero él no solamente la está diciendo, es que la está haciendo. Tú has señalado una cosa en donde dices que gobierna por decreto ley. Bueno, gobierna por decreto ley con la ayuda del infame Tribunal Supremo. Porque tú has mencionado el caso de la violación y la profanación de la tumba del general Franco, pero eso se lo permitió... El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. Pero no solamente, señoras y señores, el Tribunal Supremo le permitió hacer esa barbaridad. Se lo permitió también la Iglesia, vamos, es decir, la cúpula de la Iglesia Española que ahora se lo está machacando y se lo tienen merecido. Pero es que el Tribunal Supremo, señoras y señores, hizo otra cosa muchísimo peor. Y tú como jurista lo sabes bien, le dio facultades prácticamente totalitarias al jefe del gobierno para que en caso de emergencia gobernara como le saliera de las narices. Es decir, que se podía saltar los derechos constitucionales que se supone que la Constitución arropan a los españoles. Pero el problema no es solamente lo que pueda hacer o dejar de hacer con el osito de peluche del Partido Popular. Me estoy refiriendo a Casadín. Bien, el problema, que, hombre, Casado, a ver si pones orden en tu casa. Porque unos estáis con el pin parental, otros estáis absolutamente en contra, otros no te hacen ni caso. Lo primero que tienes que hacer antes de ser líder de la oposición o pretender ser líder de la oposición es ser líder de tu partido, que no lo eres. Bien, pero hay una cosa mucho peor. La voy a apuntar aquí, pero luego sí me gustaría oír tu opinión. Lo más grave del tema es que, como el Tribunal Supremo está ya amortizado y no le hacen ni caso. Ya hemos visto ahora, el Tribunal Supremo ha dicho una cosa y este presidente, el jefe de gobierno, va a reunirse con Torres, que es un enemigo de España y un delincuente que tendría que estar en la cárcel. Bien, lo que van a hacer es mucho más grave. El problema ahora mismo está... Esto que está contando usted es algo que ha debatido con expertos jurídicos y que tiene noticias de... Digamos que es una exclusiva que no ha salido en ningún medio. ¿Esto que va a contar usted ahora? No, 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 sí, por supuesto, perdón, vamos a ver. Esto es una exclusiva que está dando Roberto Centeno en directo. Vamos a ver, no me atrevo a decir exclusiva porque supongo que hay otros juristas y probablemente tú que también lo conoces, pero esto no ha salido en ningún medio. Ahora mismo hay una cosa obvia. El único tribunal importante y donde se van a jugar el ser o no ser de la nación española es el Tribunal Constitucional porque el Tribunal... Supremo ha caído. Los Supremos también ha caído. Y el Consejo del Poder Judicial, donde los hitos de peluche del PP se ha trincherado, pues no tienen capacidad para hacer las cosas de las que estamos hablando de verdad. Bien, ¿y qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Pues que lo van a cambiar y Podemos y el PSOE van a tener la mayoría. La mayoría del Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a hacer este Tribunal Constitucional? Va a hacer por lo menos dos cosas. La primera, por supuesto, no solo poner en la calle al criminal, porque era el líder de una organización criminal, de Junqueras, sino que salga como un mártir, porque va a decir el Tribunal Constitucional que no tenían derecho a haberle condenado a nada. Bien, eso es el primero. Pero lo segundo, señoras y señores, es lo más grave. Esto sí que es grave. Van a decidir, están buscando la fórmula para, a través de un adendum al artículo 2 de la Constitución, poder realizar, poder realizar como si fuera constitucional un referéndum, es decir, ir a una teoría que es una teoría latinoamericana, siento mucho que no esté el profesor aquí que nos lo podía aclarar, que básicamente de Venezuela, de Ecuador, de Cuba... De los países del ALBA. No, perdón, de la soberanía compartida, señoras y señores. ¿Qué es la soberanía compartida? La soberanía compartida quiere decir que estos traidores a España van a ofrecerle a Cataluña y al País Vasco la soberanía compartida, con la cual ellos tendrían todos los derechos políticos. Y se va a convocar un referéndum en Cataluña y otro en el País Vasco, pero no lo va a convocar la Generalitat, ni lo va a convocar el PNV, lo va a convocar el Gobierno de España, que puede hacerlo como por lo que estabais hablando. Lo cual es una traición sin límite. Y aquí esto no lo arregla más que su majestad el rey, si es que se traga esto, es que se ha tragado todo, y el ejército. Porque el jefe del Estado Mayor del Ejército juró el otro día que iba a defender la Constitución y iba a defender al rey. Entonces, la Constitución, el Tribunal Constitucional va a decir, en manos de los comunistas bolivarianos de Podemos y de los estalinistas totalitarios del PSOE, va a decir que esto que les estoy contando es legal, que es constitucional. Y esto es gravísimo. Además, es una auténtica barbaridad, comparto absolutamente el argumento que también hayas puesto, porque el artículo segundo de nuestra Constitución habla de la unidad nacional, pero el título octavo, que es el verdaderamente problemático, es el que habla de nacionalidades, de autonomías, etc. La vía lenta, la vía especial y la vía excepcional, la de 143, 144 y 141. Ese es el verdadero problema que tenemos. Pero es que para cambiar la Constitución, desgraciadamente, con este título octavo, y el artículo segundo que habla de la unidad nacional, lo que van a hacer es hacerlo a través posiblemente de un decreto ley o a través de esa soberanía compartida, que es una aberración total, porque no se puede gobernar contra el otro 50%. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, podemos entrar a debatir, es como los decretos del Tribunal Supremo, que nos puede gustar o no nos puede gustar, podemos compartirlo o no. Pero es de obligado cumplimiento. Y en este caso, la unidad nacional, el artículo segundo debía ser de auténtico y obligado cumplimiento. Pero esto no es alta traición, esto es directamente para echar a este presidente de gobierno. No sé si ha estado usted antes escuchando, don Pío Moa, que dijo que la guerra civil, en el año 36, está siguiendo los mismos pasos, que es la ruptura del imperio de la ley. Es que el imperio de la ley lo que nos preserva son nuestros derechos individuales, en el fondo, no son los derechos de las naciones, de las autonomías, de las regiones, de los pueblos, de las ciudades. No, nuestros propios derechos. Y de ahí demanan el resto. Entonces, cuando se conculcan nuestros propios derechos, ya está abierto todo. Ya está abierto todo. Amigos, la verdad que han escuchado ustedes en exclusiva lo que ha dicho don Roberto Centeno. Y creo que ha dado en el clavo. Vamos a cambiar de tema porque tenemos muy poco tiempo y esta noticia es muy importante. Marruecos aprueba dos nuevas leyes marítimas en las que se apropia de aguas de Canarias. Atención a esta noticia. La Cámara de Representantes del país norteafricano ha aprobado por mayoría absoluta dos nuevas leyes en las que se fijan sus límites marítimos. Dos normativas que se han realizado sin negociar con los países de su entorno que se encuentran directamente afectados. Uno de los grandes perjudicados sería España, que ve cómo trata de apropiarse de parte de las aguas que le corresponden en la actualidad. Al parecer, la nueva demarcación marítima marroquí coincide aparentemente con lo establecido y permitido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Si no fuera que esas limitaciones solo se pueden hacer tan alegremente cuando no entran en conflicto con ningún otro país, como es el caso en el que nos encontramos. Y es que afecta directamente a España, Argelia y Mauritania y el Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos desde el año 1975. Además, las Naciones Unidas dicen que los límites marítimos deben negociarse de manera bilateral entre los países cuyo interés colisionan y que en caso de que no se llegue a un acuerdo los países implicados pueden acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que está en Alburgo. Atención, amigos, que Marruecos huele sangre. Marruecos, cada vez que ve que España está muy débil, empieza a atacar sus fronteras. Lo pasó con el caso del Sáhara y ahora lo está viendo igual, apropiándose de aguas marítimas que no le corresponden. Bueno, efectivamente, es que el caso de España es que no hay por dónde cogerlo. Tú fíjate que un grupo de nazis criminales, porque es así como estaba definido en el proceso, una organización criminal, que no tiene media bofetada, que hay dos compañías de la Guardia Civil que arreglaban el problema. Igual que lo arregló el general Batet, el 4 de octubre o el 5 de octubre del año 34, cuando apareció en el balcón de la Generalitat el genocida de Companys para decir que declaraba la independencia en la República Catalana, pensando que esa misma noche el pueblo de Cataluña iba a salir a la calle. Y lo que salió a la calle fue 200 soldaditos de reemplazo con el general Batet y en siete horas, después de haber pegado unos cuantos tiros y haberse cargado a unos cuantos CDRs y los mozos de escuadra salieron corriendo, se acabó el problema. Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, España, eso lo está viendo Marruecos, pero es que además hay otra cosa más grave. Esto empezó ya con Zapatero, siguió con el PP, es decir, con Rajoy, y ahora con esta señora, es que han desmantelado las Fuerzas Armadas. Es que esta señora, la que es ministra de Defensa, esta señora, bueno, y eso yo lo viví personalmente, porque estuve esos días con los saudíes que habían venido aquí que no se lo podían creer, que no quería venderles bombas dirigidas a los saudíes porque decían que mataba a la gente, decía esta buena mujer. Pero el tema es mucho más grave. Es que, por ejemplo, por solo poner un caso, la aviación española, es que está desmantelada, es que yo no sé cuántos cazas de combate serán operativos, pero no creo que haya más de media docena de los cazas de combate que tenemos, porque tenían que sustituirlos por F-35, que son la pera limonera, pero claro, eso no lo van a hacer. Es decir, han desmantelado, están desmantelando las Fuerzas Armadas. Y eso, señores y señores de las Fuerzas Armadas, eso lo saben ustedes perfectamente, pero ojo, que viene la segunda oleada, la segunda oleada, es que van a hacer en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo mismo que se hizo en Venezuela y lo mismo que hizo Stalin, una purga brutal para poner al frente de las unidades más importantes a aquellos que consideren más leales. Don Roberto, queda poco tiempo. Vamos a dar la palabra a Fernando. Bueno, yo evidentemente, minuto uno, momento uno, yo mandaría directamente a Marruecos a protestar al ministro de Asuntos Exteriores e inmediatamente ante Naciones Unidas y a pedir ese arbitraje. Pero, ¿qué es esto que los marroquíes a nosotros ahora nos vengan a decir que las Canarias están dentro de sus límites de aguas jurisdiccionales? Cuando realmente lo que tendríamos que decirle nosotros a ellos es que posiblemente ellos tengan que abandonar mucha parte del territorio que antes era español. Entonces, aquí lo que estamos perdiendo ya es la esencia pura del gobierno. El gobierno ya no gobierna. El gobierno gobierna para los separatistas. El gobierno gobierna para ganar dinero. El gobierno gobierna para ellos. Pero al resto de la nación española se pueden olvidar de nosotros porque no va a hacer absolutamente nada. Quiero poneros, quiero poneros a todos los telespectadores, amigos, un vídeo para que ustedes sean conscientes lo que está pasando en China. Estamos hablando de un coronavirus, amigos, que ha infectado ya a cientos de personas, ahí lo tienen la noticia, y está provocando la muerte en China, concretamente en una ciudad de China que se cogió esto en un mercado de allí. Está creando el caos totalmente. Pero para que ustedes sean conscientes les vamos a poner el siguiente vídeo para que tengan toda la información. Escuchen. China ha confirmado nueve muertes y 440 infectados por un nuevo coronavirus que provoca lo que ya se conoce como neumonía de Wuhan. El origen del brote está en un mercado de pescados de la ciudad china, aunque aún no se ha podido determinar qué animales están implicados en la infección. Este nuevo coronavirus se parece al SARS, el patógeno que mató a casi 800 personas y se propagó por 37 países en 2003. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento sugieren que la agresividad de este nuevo virus es menor. Los síntomas que provoca la infección son fiebre, fatiga y tos seca, aunque puede complicarse provocando dificultad para respirar. La enfermedad, que puede transmitirse entre humanos, ya se ha extendido al menos a otros cinco países, entre ellos Estados Unidos. El Ministerio de Sanidad está preparando un protocolo de actuación ante los posibles contagios, aunque ha asegurado que de momento el patógeno supone un riesgo muy bajo para España, que no tiene contacto directo con el foco de la infección. La Organización Mundial de la Salud decidirá esta tarde si el nuevo coronavirus constituye o no ahora mismo una emergencia de salud pública internacional. Por su parte, la Comisión Europea, junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, está haciendo un seguimiento de la situación. De momento, en Wuhan se han designado varios hospitales para tratar específicamente los síntomas descritos. Además, se cerrarán los mercados sospechosos de tener relación con el brote. En China, como medida de prevención, se ha aconsejado a los ciudadanos que usen mascarillas, se laven frecuentemente las manos, no tengan contacto con animales y acudan al médico al menor síntoma de la infección. Pues amigos, este coronavirus que se dio sus primeros síntomas en Wuhan, en China, y que es una amenaza si ya se está atendiendo en otros países, ya ha llegado a Estados Unidos, puede llegar a España rápidamente, porque ahora mismo es muy fácil contagiar de un país a otro por las líneas aéreas, por los aviones, y todos ustedes tienen que estar en alerta porque puede tener un nivel de muertes muy alto. pues ya lo que nos faltaba porque el nivel de conciencia política y el nivel de conciencia que tenemos en este momento de arreglar los problemas reales en España es cero, pues lo que nos faltaba ya es que tengamos virus que puedan incluso llegar a la población y esquilmar a la población civil. ¿No, Roberto? Bueno, yo creo que se está exagerando mucho. El propio vídeo dice que es menos letal que el anterior de la gripe esta aviar que mató a 800 o 900 personas. El tema no es para tanto. Es bien cierto que España tiene vuelos regulares directos con Shanghái, pero también es cierto que los chinos han actuado con una rapidez tremenda y han aislado, yo creo que ha sido esta mañana, bueno, perdón, que me digo esta mañana, el jueves por la mañana, aislaron la provincia de Wuhan. No salen trenes de ahí, no salen aviones, no dejan que autobuses ni coches ni nada, es decir, está en cuarentena una población de varios millones de toda la provincia. Sí, pero como chinos hay tantos, pueden estar. No, pero bueno, la verdad es que el gobierno chino ha reaccionado con una presteza tremenda y como esta gente es muy eficaz, yo no creo que sea demasiado grave ni demasiado peligroso. ¿Qué es lo que nos faltaba aparte de la pandemia política, la pandemia? Vamos a ver, la pandemia la tenemos en el gobierno, la pandemia la tenemos cuando hay un miserable que lleva vendiendo que quiere que haya, que entre nueve millones de inmigrantes en el país. me estoy refiriendo a este pájaro que estaba antes en el aire. Esa es la solución que tiene este miserable que ha cambiado el, bueno, esto y también el ministro de comercio que dice que aquí tenemos que hacer lo mismo que en Cuba, el tipo de modelo de Cuba que quiere poner impuestos a las hamburguesas y a la comida basura, llamémosle así. En fin, esos son los peligrosos. La verdad que es curioso, el gobierno basura quiere poner impuestos a la comida basura. Vamos a ver, Roberto, se nos acaba el tiempo. No nos lo tomemos a broma. Esta gente que está en el gobierno son gente peligrosísima, peligrosísima y están dispuestos a ir fuera de la ley y con, después que el Tribunal Supremo se ha puesto de su lado y ahora van a coger... Roberto, están fuera de la ley ya, es que están fuera de la ley. Sí, pero ¿quién les mete en la cárcel? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está el Tribunal Supremo? Amigos, se nos acabó el tiempo y veo que el señor Roberto Centero ya se está lanzando otra vez y tenemos un tiempo establecido. Don Roberto, muchísimas gracias y ahí ha quedado su exclusiva y que seguiremos analizando y con el tiempo veremos si se cumple. Muchísimas gracias, don Roberto y siga controlando su colesterol. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo. Y tomaremos de ver con el fuerte. Exactamente. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. sin antes desearles que sean todos buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España y les vamos a dejar con el siguiente vídeo que es la fábula del burro, lo tengo que apuntar, la fábula del burro, el perro y el mono. Escúchenlo porque se van a sentir muy identificados. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Dicen que Dios creó al burro y le dijo serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga y vivirás 35 años. Y el burro contestó señor, seré todo lo que me pidas pero 35 años es mucho. ¿Por qué lo mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó señor, seré todo lo que me pidas pero 25 años es mucho. ¿Por qué lo mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo serás mono, harás payasada para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó señor, seré todo lo que me pidas pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono finalmente creó al hombre y le dijo serás el más inteligente de la tierra dominarás el mundo vivirás 30 años. Y el hombre contestó señor, seré todo lo que me pidas pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro y los 10 que nos piso el perro y los 5 que no aceptó el mono? y Dios creó al hombre y así es como el hombre vive 30 años como hombre luego se casa y vive 15 años como burro trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia luego se jubila y vive 10 años como perro cuidando la casa comiendo lo que le den y termina viviendo 5 años como mono saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos y esta es la paradoja de la vida y yo y yo se las quise contar que le den